Estamos en el asador Azofra, de Burgos, y os vamos a contar cómo se hace un asado de leche a fe. Tres de las cosas más importantes es que el horno sea de leña, la persona que está, que es el maestro asador, y la calidad del lechazo. Empezamos por el lechazo. El lechazo es importante que sea de oveja churra, que suelen tener entre 15 o 20 días aproximadamente. Y nada, es muy sencillo. Es un poquito de agua, sal, dos horas aproximadamente, y la experiencia del maestro asador. En este caso es Félix Gallo. Luego el horno, la leña que usamos para calentarlo es importante que sea de roble o de encina, en este caso es de roble. Y poco más que os pueda decir, pues a partir de ahora os espero que vengáis a probarlo al asador Casazofra.